Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Araceli Arámbula hace ridículo intento por regresar a la música. A sus 43 años Araceli Arámbula manifestó su deseo por regresar al mundo de la música, el cual solo le ha traído fracasos. La actriz está segura de que esta vez logrará sembrar éxitos dentro de su fallida carrera musical, pese a que tiene muchos obstáculos que vencer, Araceli no piensa dejar de lado esta oportunidad, pues cree que se encuentra en el mejor momento de su carrera, tras participar en la serie El Señor de los Cielos. Araceli Arámbula está buscando productora para su disco, pero nadie quiere apostar por ella. Pues después de tres fracasos con distintas disqueras, la reputación musical de la actriz ha ido en declive. Su primer material titulado con el nombre, solo tuya en 2012, que misteriosamente recibió nominaciones en los premios Bilbo Art como mejor álbum, mejor dúo y mejor tema regional mexicano. No consiguió ningún premio y evidentemente quedó enterrado en el olvido. El segundo intento lo realizó en unión con la disquera EMI, el material titulado Sexy, desprendió un famoso sencillo homónimo que se volvió un hit más por las burlas que recibió, que por mostrar el arreglo vocal de la cantante. A pesar de ello en 2007, se atrevió a sacar otro material con el título Línea de Oro. La disquera que apostó por ella fue Disa Records, y seguramente se llevaron una gran decepción, pues poco se supo de dicho material, y no obtuvo ninguna nominación, así como tampoco desprendió ningún sencillo que sonara en la radio. Sin embargo la amenaza del regreso, tuvo lugar en la alfombra de la obra El Cartero, en la que actúa Ignacio López Darzo, fue allí donde dio a conocer dicha noticia, estas fueron sus palabras. Acabo de grabar un dueto, acabo de grabar un tema musical que ya pronto sabrán de él, no les voy a contar mucho porque es una sorpresa. Lo poco que se sabe hasta ahora de dicho tema, es que Araceli Arámbula busca apostar esta vez en el género regional mexicano. Suscríbete y activa la campanita para más videos.